Amigos de Emprendedores TV.pe, tu canal por internet. Hoy vamos a hablar acerca de oportunidades de negocios. Justamente José Luis Villaverde, coordinador de proyectos de Emprende UP, esta aceleradora de negocios, incubadora y aceleradora de negocios de la Universidad del Pacífico, está hoy con nosotros, justamente para hablarnos de los productos más demandados en materia de exportación para este año. ¿Qué tal José Luis? Bienvenido. ¿Qué tal Clorina? Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos tus seguidores. Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos por favor, ¿qué recomendaciones les damos a aquellos que están mirando el negocio de la exportación como una posibilidad? ¿Y dónde hay esa posibilidad? Sí, efectivamente ahora el muy exportador de repente ha bajado un poco, pero igual es una gran oportunidad para todos los emprendedores que desean exportar algún producto peruano al exterior. Como siempre, y de acuerdo a las estadísticas que hemos seguido, hay una gran oportunidad en lo que son los productos no tradicionales, específicamente los productos de consumo como las frutas, las hortalizas y los productos marinos sobre todo también. Y en el caso de los productos de agro que en este momento estás mencionando, ¿en cuáles has encontrado que hay posibilidades, más posibilidades? Hemos visto en Emprende UP, un poco por la experiencia de los proyectos que se van presentando, se sigue exportando mucho lo que es el café, el mango que ha crecido un montón desde el año pasado, del 2013 a este año, a lo que va del año 2014, ha crecido cerca del 30%, sobre todo a Estados Unidos como siempre el principal punto para las exportaciones peruanas. Y como te menciono, el café, que igual en todas sus formas, así sea tostado, seco, es muy importante en realidad en el exterior. Acá podemos exportar mil, pero en Estados Unidos nos requieren 10 mil, así que siempre va a ser una oportunidad para ellos. O sea, hay mucha demanda, mucha más demanda que... Hay demasiada demanda, así que esa oportunidad siempre va a estar. Y además hay una infinidad de variedades de café, ¿no? Hay una infinidad de café. El café del norte, del centro, del sur, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, la selva. Efectivamente. Sí, la selva, perdón. Y en realidad toda la gama de café peruano es muy valorado en el exterior. Es como el segundo mejor valorado en el mundo, sobre todo el orgánico. El Perú es uno de los primeros, el primero o el segundo exportador de café orgánico. Y en general es un buen exportador luego de países como Colombia, que es por excelencia el país cafetalero, ¿no? ¿Dónde nos están comprando más café? ¿Y dónde todavía, de repente, no hemos inundado el mercado, pero podríamos competir fuerte con Colombia? Es un poco difícil entrar a otros mercados, ya que tenemos la experiencia de exportar a Estados Unidos, Alemania, que son los principales mercados. y entrar a un mercado nuevo es un poco también... Muy arriesgado. Muy arriesgado, ¿no? Así que... ¿Tú recomiendas que vayan donde ya estamos posicionados? Sí, recomiendo primero, para comenzar, buscar asociaciones, porque uno solo exportar su parcela, su hectárea de café va a ser bien complicado salir solo. Buscar asociaciones... Asociarse. Asociarse con varios otros productores del mismo rubro. Pero el asociarse implica que todos tengan la misma calidad. Eso es, sí. Justo iba a tocar esos temas. Ya. Hay tres puntos que es importante mencionar para que un exportador salga a exportar. Uno, las asociaciones, como te dije. Dos, que tengan la misma calidad de sus productos. Es muy difícil para nosotros entender de repente de que afuera nos piden que el café tenga tal punto de trazabilidad, condiciones de salubridad, permisos especiales. Y para eso hay que buscar que nuestro producto sea excelente en calidad, ¿no? ¿Qué más? Cuéntame. ¿Qué otras indicaciones le quiere dar en estos momentos a los emprendedores que están pensando y que les atrae el tema del café o del mango que mencionaste? Sí, del mango también. En sí, otro punto que se ajusta a cualquiera de los dos es que sea que uno tenga la experiencia de exportar, si es que se puede, y también además tener la mano de obra especializada en este tipo de cultivos, ¿no? Si es que tenemos el interés por exportar, lo primero es tener el contacto afuera para no lanzarnos al vacío, como se dice, ¿no? Eso es lo más básico. Y lanzando el contacto ya ellos nos harán el pedido, ¿no es cierto? Así es. ¿Cuánto puede sacar? ¿Cuál es el margen de ganancia en esta actividad? Depende mucho de la transacción que se haga, de las condiciones de la transacción que se haga, pero es necesario saber de que sí es rentable si es que se busca tener un producto de calidad y buscar un contacto directo con una persona, ¿no? Que mientras menos intermediarios haya, nuestro margen de ganancia va a ser menor. De todas maneras vamos a tener que contactar a un broker, a una agencia de aduanas, eso sí es de todas maneras, pero buscar tener el contacto más directo con nuestro cliente final. Cuéntame, ¿y en el caso del mango, los mercados? El mercado del mango, como siempre, el primer mercado de Estados Unidos, ya que tenemos, como saben, el Trato de Libre Comercio, y algunos países de Europa como Alemania y España. Ahora, países europeos no han superado tanto que, digamos, la última crisis, pero aún así están comprando bastante de nuestros productos alimenticios, sobre todo el mango, como le digo, que ahora no es en cantidad, no es el principal producto exportado, pero se ha visto un gran crecimiento en los últimos años. Y ahí hay una oportunidad. Ahí hay una oportunidad. En el Perú, las principales ciudades donde se exporta, donde se produce mango, perdón, es en la costa, en Lima, en Suyana, Arequipa creo también. Así que yo creo que todos ellos, todos los aprendedores de esas ciudades, tienen la oportunidad para buscar asociaciones y comenzar a exportar. Cerrando la entrevista, el margen de ganancia, tú dijiste, bueno, depende, ¿no? Pero cuando intervino un trader, me dicen que es 30% lo que puede quedar un productor y 70% el... Yo creo que lo mejor que puede tener un exportador para poder exportar debe ser entre el 70% y 60%. Un poco menos ya va a ser complicado porque no solamente es el pago al broker, sino en la parte de investigación, los sueldos... Claro, ¿tus agricultores? Los agricultores, si es que yo no soy simplemente un comprador-vendedor, también debo para los agricultores, la tierra, todo eso también. Los pesticidas, todo eso, ¿no? Sí, demanda mucho dinero también. Así es. Muy bien. José Luis, por favor, quisiera que des el fanpage de ustedes de Emprende UP y la web, que están estrenando. Sí, hemos estrenado una página web que es emprendeup.pe. Si tienes alguna duda de los programas que realizamos, bueno, ahí lo pueden encontrar o a través de nuestro Facebook, facebook.com slash emprendeup o directamente pueden escribir a emprendeup.edu.pe. Siempre desarrollamos, como te cuento, Clorinda, algunos talleres para la exportación y de todas maneras estaremos lanzando muy pronto algún programa que le sirva a toda esta gente que tiene la predisposición a comenzar a exportar. Muy bien, muchas gracias. Gracias a Emprende UP por ese esfuerzo y por desarrollar estos cursos tan interesantes. Muchas gracias. Gracias, Ferín. Amigos, una pausa, hablemos con más. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.